Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, que quiero estar contigo Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro iridio Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre las nubes de algodón, haremos nuestro iridio Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro iridio Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre las nubes de algodón, haremos nuestro iridio Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Y allí entre las nubes de algodón, haremos nuestro iridio Y allí entre las nubes de algodón, haremos nuestro iridio